¿Qué es la concentración de la televisión? En otros sectores de los medios como los medios impresos. Tenemos varias consecuencias. Una consecuencia es porque los intereses verdaderos detrás de algunos medios no son conocidos y no son transparentes. A veces veamos que algunos tópicos, algunos contenidos no pueden pasar en algunos medios. La propiedad influye continuamente. Eso es lo primero. Segundo, creo que necesitamos que se apliquen las leyes existentes acá en Colombia, como por ejemplo la ley de acceso de información, también a la inversión publicitaria del Estado. Porque no tenemos claro cómo el Estado ahora influye. Solo sabemos de algunos indicadores de nuestros investigadores que el Estado tiene una gran influencia. Entonces, esta ley existente se tiene que aplicar a la inversión publicitaria del Estado. Tercero es que necesitamos una transparencia verdadera de toda la propiedad. Porque con nuestra base de datos nos concentramos solo en los medios diez más grandes en cada sector y por falta de respuestas, por falta de recursos básicamente. Pero eso como es una oferta, debe estimular acá un debate también y para que alguna gente, algunas otras asociaciones, nuestras contrapartes, se sienten estimuladas para crear más transparencia. Y la cuarta demanda sería que básicamente se necesita una regulación verdadera en aplicar leyes existentes, pero que involucra a todos los sectores, dueños, periodistas. Y eso creo que es mejor, en vez de hablar de una nueva ley de medios, que hay un debate acá, pero hay tantas leyes bonitas cuales conocemos en el mundo, pero una ley no cambia el mundo si necesitamos gente, ciudadanos, gobiernos y empresas que aplican las leyes. ¡Gracias!